Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No me mires No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No me llames No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo, qué dolor, qué dolor Eres secreto mi amor, secreto Eres secreto mi amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha puesto tan discreto Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es ve lluvieron mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí De un tiempo a la fecha Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando No me matan los celos Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Será un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Encuentro cambiado Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Oiga en su mirada Se nota Tienes un amor de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa 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 Y si le ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras He lo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego, es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios, de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que se llenen el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame, muy a tu own Discrime o μ tout de la necesidad Diseñame No, no, no Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte, no lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo